hermanos muy buenos días hoy es día del señor octubre 4 del 2020 vamos entonces a iniciar nuestra reunión del día del señor con los estudios en el libro de los hechos vamos a continuar nuestro estudio que cada vez se pone muy interesante y hay mucho realmente que aprender vamos entonces a empezar con una oración oremos padre celestial venimos señor a ti en esta mañana reconociendo tu señorío reconociendo que eres el creador del cielo y de la tierra que has enviado a tu amado hijo a que por su sacrificio en la cruz podamos ser justificados ante ti y ser hallados aceptos en jesucristo ante ti justificados por la fe padre que esta mañana tu palabra nos hable a la conciencia a nuestra mente y que nuestro espíritu se regocije y se alimente con tu palabra así es en el nombre de jesús amén muy bien hermanos entonces vamos a leer en el libro de los hechos el capítulo 4 vamos a leer del versículo 32 hasta el versículo hechos 4 versículo 32 hasta el versículo 36 32 al 36 que prácticamente es el final de el capítulo muy bien tengo aquí conmigo la versión biblia de las américas tengo la reina valera tengo también conmigo aquí la versión de la pesita tengo también la versión del nuevo testamento versión se llama del recobro esta versión del nuevo testamento es una traducción del texto griego crítico y lo he estado leyendo y prácticamente no hay casi ninguna diferencia con los otros textos es muy bueno me gusta su traducción en castellano es muy claro muy bueno todo en inglés y en español y cotejando con la reina valera el 60 con la biblia de las américa y con la nueva versión internacional inclusive me gusta más que la nueva versión internacional muy buena traducción a mi entender no sacrificio no sacrificar no sacrifican nada en cuanto a las doctrinas esenciales del cristianismo inclusive cuando se compara con las versiones nacar colunga jerusalén de otras versiones católicas romanas o sea es muy buena y al mismo tiempo con la versión de la pechita muy bien, entonces vamos a leer versículos 32 al 36 voy a usar en este caso la versión de las Américas, si usted tiene la Reina Valera lo puede tener, tengo aquí cuatro versiones conmigo así que no va a haber problema dice la palabra de Dios así Hechos 4, 32 al 36 la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo lo que poseía sino que todas las cosas eran de propiedad común con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia caía sobre ellos no había pues tierras o casas no había pues ningún necesitado entre ellos porque todos los que poseían tierras o casas las vendían traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad y José un levita natural de Chipre a quien también los apóstoles llamaban Bernabé que traducido significa hija hijo de consolación poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y le depositó a los pies de los apóstoles esta es palabra de Dios ahora como se puede entender este pasaje bueno este pasaje está al final de este capítulo y está dentro del contexto del arresto de Pedro y Juan en el Sanedrín ¿se acuerdan? que hemos leído cuando Pedro y Juan son arrestados por el Sanedrín por haber hecho ellos orado por el cojo que estaba en la puerta de la hermosa y Dios por medio de Jesucristo hace sanidad física entonces toda la multitud se queda impresionada eran más de diez mil personas más de diez mil según el texto más de cinco mil solamente hombres aceptaron o creyeron en Cristo sin contar las mujeres que hubieran habido tal vez unas cinco mil seis mil mujeres más estamos hablando más el resto que no creyeron pero que estaban ahí no eran más de diez mil tal vez treinta mil más ¿no? eran bastante recuerden que vinieron de muchas partes del mundo de ese entonces el mundo de ese entonces era el imperio romano muy bien y llegaron a oídos del Sanedrín ¿no? y estaban entre ellos los saluceos quienes no creían en la resurrección y como ustedes saben el mensaje de Pedro era acerca de Jesús el Cristo quien había resucitado de los muertos entonces al escuchar los saluceos que la gente la escuchaba que hubo un milagro y que el mensaje que predican era acerca de la resurrección pues los saluceos no estaban felices ellos dijeron ¿saben qué? vamos jefes de la guardia doctores de la ley vamos a ver quiénes son estos que están hablando de la resurrección estaban ellos más preocupados de la resurrección que la sanidad del cojo o sea a ellos no les importó que el juego ya pueda estar sano no le dieron las gracias a Pedro ni a Juan sino dijeron ¿por qué predican de la resurrección? para que se den cuenta la teología depende de la teología que tengas te hace ver tu como visión totalmente distorsionada de la realidad los saluceos eran personas distorsionadas de la realidad sus valores eran totalmente opuestos inclusive a personas de común y corriente porque lo común es que si alguien se sana lo común es alegrarse bueno qué bien que se sanó pero ellos no se alegraron para nada ellos más bien cuestionaron cuestionaron dos cosas uno bajo qué autoridad predican y número dos por qué predican la resurrección o sea el cojo no les importa que fue sanado no es lo que estaban diciendo los saluceos bueno y son arrestados lo llevan al lugar allá en el templo de Jerusalén en el lugar donde ponen a los presos y la tarde por eso no le hicieron juicio hasta el día siguiente ¿no? entonces recuerde que Lucas es el que está escribiendo entonces Lucas sabemos nosotros no estuvo presente a él le cuentan a él le dicen entonces Lucas nos dice lo que le dijeron y no nos dice todo recuerda de hecho nos narra pero no narra todo hay muchas cosas que Lucas dejó ya sea porque no sabía o ya sea porque simplemente él lo resumió lo que le dijeron y el resumir ustedes saben resumir implica que no pone detalles solamente pone al val punto fue sanado nada más pero no nos dice la circunstancia los detalles de esa sanidad o sea cosas que pasaron no no nos dice eso simplemente fue sano y ya está ¿no? y bueno claro entró saltando dando gloria a Dios de una forma general esos puntos pero los detalles que van con esos puntos no nos dice y no lo vamos a saber podemos conjeturar pero nada más muy bien ahora ¿qué más? entonces son llevados al Sanedrín y bueno los cuestionan una de las cuestiones es ¿no? ¿cuál es la causa del beneficio hecho a este hombre enfermo? ¿no? como dice aquí bajo qué nombre ustedes están predicando o haciendo esta sanidad ¿no? así que eso era la pregunta porque según ellos según lo que dice Lucas aquí en el versículo 13 dice que el Sanedrín al ver la confianza de Pedro y Juan vieron que hombres sin educación y sin oficio la palabra sin preparación viene del griego idiotai de donde viene la palabra idiota o sea idiota tiene un concepto bueno idiota es como un insulto pero en realidad su etimología significa uno que no sabe hacer nada prácticamente o sea se usaba mucho en el caso de matrimonio o sea le decía no te canses con un idiota o sea al decir no te casas con un idiota estaban diciendo no te casas con alguien que no sabe hacer nada o sea un hombre que no sabe hacer nada es un idiota según eso era el concepto cuando está diciendo ahí eran hombres sin preparación en el original era idiotai de donde viene la palabra idiota no era insulto no se estaba refiriendo a personas que no piensan bien sino a personas que no tienen oficio o sea como quien dice no tienen donde caerse muerto prácticamente así entonces estaba maravillado y habían reconocido que ellos habían estado con jesús ahora y claro dice versículo 14 que junto a ellos estaba el hombre que había sido sanado y no tenían nada en contra de eso se dan cuenta o sea lo arrestan pero ellos vieron de que de acuerdo a la ley del sanedrín no había nada en contra de ellos porque no hicieron nada malo y número 2 esa sanidad fue real si hubiera sido mentira entonces hubiera sido problema pero bueno es real porque bueno aquí está el que fue sanado ok lo estamos mirando y como según dice ese hombre estaba ahí por 40 años todo el mundo le conocía a ese hombre ahí está lo conocían bien nadie podía decir no sé si es no si lo conocían bien ese hombre empezó joven y lo conocieron hasta que él ya estaba adulto lo vieron crecer ahí en la puerta porque no podía caminar dice que lo traía habitualmente lo traía lo cual de entender de que había no vivía solo tal vez había un grupo de personas tal vez que vivían de él le decían sabes que vas a colectar limosna y recuerda te estamos ayudando lo cual significa vamos a repartir la limosna entre los que te estamos ayudando o sea que era el medio de trabajo de hacer dinero para algunos se beneficiaba algo el cojo pero también los demás se beneficiaban o sea en otras palabras te recomendamos que nunca te sanes imagina te recomendamos que sigas enfermo que sigas así cojo hasta el resto de tu vida porque tú no das dinero en otras palabras entonces viene la sanidad entonces ahí nos dice que por ejemplo Lucas nos dice que los que le traían le dijeron felicitaciones Pedro, Juan que bien que estás sano no yo creo que se enojaron dijeron mira se nos fue nuestro medio de ganancia no algo así y ahora como vamos a tener dinero ya estás sano ya camina nadie le va a dar dinero o sea no solamente los saduceos estaban enojados porque predicaban sobre la resurrección sino los que le usaban al cojo como medio de ganancia también porque ya el cojo ya no es cojo y al no ser cojo ya no hay limosna y al no haber limosna no hay dinero así que yo creo que fueron a buscar otro cojo más para ver qué pueden hacer entonces la evidencia estaba ahí y y como dice versículo 16 no podemos negarlo es notable más de 20 mil personas vieron lo que pasó nadie puede negar o sea si se llaman a un testigo si hubieran dicho bueno traigan testigos no no tienen que traer testigos los testigos estaban afuera no iban a caber en el salón de de la corte de los saduceos para ver testigos vayan afuera porque todos lo miraron todos lo conocen o sea que Pedro y Juan estaban en buen término la sanidad es hecha correcto aquí está el que fue sanado testigos están afuera todos entonces que hicieron nada nada no hicieron no hicieron nada malo excepto y aquí viene la palabra que están predicando en el nombre cuando dicen el nombre es la autoridad bajo la autoridad de otra persona como es eso la gente le sigue y la gente le sigue porque están predicando en la autoridad de alguien entonces le dijeron nombre de quien de Jesús 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 sí el que lo condenamos para ser crucificado si él está muerto no por eso que nos enojamos dicen los saduceos porque ellos están diciendo que Jesús resucitó resucitó sí ustedes saben nosotros como saduceos no creemos en esos mitos entonces nos enojó que estén predicando la resurrección ¿no? no se alegraron porque el cojo ya no es cojo no, no nos importa aquí nosotros nos importa es que no hay resurrección y están predicando ellos entonces fueron entonces ¿qué más? entonces dice a fin de que no se divulgue versículo 17 vamos a amenazarlos para que no hablen más abiertamente a ningún hombre en este nombre o sea cuatro cosas amenaza uno que no hablen más públicamente la palabra en griego hablar es hablar públicamente no es hablar de que no van a hablar no, sí pueden hablar pero no hablen públicamente pero no hablen públicamente a nadie a nadie o sea ¿se acuerdan del mandato de Jesús? quédense en Jerusalén y ustedes serán mis testigos Jerusalén, Judea, Samaria fue un mandato pero ahora ellos le dan otro mandato y le dicen no van a hablar públicamente entonces ellos se contaron oh, estamos ahí en un problema Jesús nos da un mandato el Estado nos dice que no otro mandato ¿qué vamos a hacer? y que no hablemos en la autoridad de Jesús ¿no? pero 19 cambia el asunto Pedro cambia y le dice a ver, a ver, a ver dice Pedro un momentito, un momentito por favor saluceo tranquilo doctor de la ley policía según la ley ¿ustedes creen que es justo obedecer a los hombres antes que a Dios? ahí no dice que respondieron pero en su mente la respuesta es no, no es justo no es justo que se obedezca al hombre en vez que a Dios ¿no? entonces ahí Pedro dice exactamente así nosotros no podemos ¿no? dejar de decir lo que hemos visto y oído ¿ahí está? o sea que la orden ellos no la catarro se resistieron a la orden no obedecieron no obedecieron la orden de no hablar más a nadie públicamente en el nombre de Jesús ¿no? entonces después de amenazarlo en el siglo XXI lo dejaron no hallando ninguna forma de castigarlo por causa del pueblo porque todos glorificaban a Dios por lo que vemos ahora fíjense todos glorificaban a Dios todos daban gloria a Dios por lo que dieron o sea lo que los el Sanedrín no hizo ellos deberían de verdad o creas a Dios que aquí te lo cojo bueno o de la cojo felicitaciones o algo no hicieron nada el pueblo glorificó a Dios entonces ellos decían ¿qué vamos a negar? si negamos se nos viene todo el pueblo encima y además aquí está el que fue el que fue cojo o sea ellos están bien o sea no hay cargos contra ellos excepto que vamos a amenazarle que no hablen en el nombre de ese Jesús que dicen que resucitó porque a nosotros como saluceos nos molesta somos saluceos no creemos en esas cosas así que vamos a darle una una amenaza vamos a darles miedo intimidación pero se equivocaron porque Pedro y Juan fueron firmes y dijeron no no podemos nosotros dejar de ver y oír porque no es justo según su ley que tenemos que obedecer a los hombres antes que a Dios y para nosotros la obediencia entre hombre y Dios es primero Dios entonces fue así entonces el hombre según Lucas recuerde Lucas era historiador y era médico entonces él estaba interesado en estas cosas médicas y uno de los puntos que Lucas hace es bueno vamos a ver hasta qué punto esto es impactante porque si hubiera sido tal vez un niño bueno un niño está creciendo hay tal vez posibilidad de que mientras va creciendo sane pero no este hombre tiene 40 años ya es un hombre adulto ya llegó al nivel de su crecimiento y desarrollo humanamente hablando no podía ya sanarse entonces él pone 40 años para decirles no fue un niño fue un hombre ya grande interesante ese ese detalle y es el único que pone el nombre porque no pone perdón la edad no pone el nombre de otras personas ni de Jesús ni de Pedro ni de Pablo Lucas escribe de una manera muy particular en lo que tiene que ver los relatos ahora en versículo 23 ya nos narra después que salen en libertad lo que sucede ahora ¿podemos aprender muchas cosas de ahí? claro que sí porque recuerde que estaban en Jerusalén estaban en el templo pasaron toda una noche 24 horas estuvieron ante el juicio del concilio o Sanedrín salieron inocentes de todos los cargos de todos los cargos bueno el único cargo también ha sido hablar en nombre de otra persona o creer en el en el la resurrección aunque creer en la resurrección no era problema porque hay creencia en el sistema judío pero era por los saluceos era por los saluceos que ellos se oponían claro porque los cargos no creían los fariseos sí con los fariseos no había problema en cuanto a la resurrección pero eran los fariseos los saluceos hombres malos serios ¿no? muy intolerantes en cuanto a todo lo que tiene que ver estas cosas de espiritualidad resurrección y tanta cosa entonces ellos salen el Sanedrín les da la libertad debo que los amenaza ¿no? en lo que dice Lucas y Lucas dice cuando quedaron en libertad fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho ahora esto es muy importante ¿no? porque cuando van y eso lo vimos la semana pasada ya se reúnen con la iglesia entonces ahí Lucas dice les contaron todo lo que les habían dicho ¿qué les dijo? lo que acabamos de ver arriba se dan cuenta que Lucas no nos dice lo que dijeron porque ya está arriba pero Lucas en otras palabras trata de resumir por eso que lo que escribe Lucas si hubiera sido son cuantos 28 capítulos si hubiera sido más detallista en todo su su relato hubiera sido tal vez el doble de los capítulos hubiera sido tal vez unos 40-45 capítulos pero él lo reduce bastante y aún reducido son 28 capítulos o sea que es buena lectura miren para que se den cuenta y luego de ahí ellos hacen la oración entonces ellos realmente utilizan profecías en cuanto a que lo que hicieron los gentiles los judíos los príncipes de la tierra los gobernadores Ponce Pilato fue realmente el cumplimiento de una profecía en contra de Cristo y en contra de Dios entonces ellos hacen la petición a Dios para que tengan en cuenta esas amenazas y que ellos puedan seguir predicando el evangelio con de nuevo con personalidad con valentía mientras el Señor los acompaña con prodigios milagros y portentos en el nombre de su hijo su siervo Jesús el nombre y versículo 31 vemos el resultado Dios contesta con ellos dicen Lucas escribe que el lugar tembló ahora recuerda Lucas no estaba ahí Lucas escribe lo que le dijeron que pasó muchos dicen que ese temblor no fue literal que fue un temblor espiritual bueno yo no veo espiritualidad ese es el problema de aquellos que quieren espiritualizar el texto de la Biblia cuando no hay cuando no hay justificación de espiritualizar lo que dice la Biblia ok si no es entonces figurativo espiritual entonces la única opción es fue real entonces creo que fue real no no difiero de aquellos que dicen que solamente fue espiritual no hay nada ahí que dice espiritual porque si fue espiritual entonces todo lo que está diciendo Lucas referente al cojo también fue una sanidad espiritual porque del cojo que si decimos el cojo en realidad siguió cojo y su sanidad fue espiritual bueno no se puede decir eso eso es leer más de lo que el texto dice entonces tenemos que aceptarlo como es ahora algunos tienen desacuerdo no puede ser desacuerdo no es algo conclusivo pero yo basado en lo que veo tembló parece el problema queda temblado no hay nada de problema no hay ningún problema no es la primera vez que sucede no y fueron llenos del Espíritu Santo ahora esa es la parte teológica no Lucas escribe algo espiritual eso si es espiritual porque no se mira cuando uno es lleno o sea no se ve algo que está cayendo en la cabeza de uno no se mira eso es algo espiritual y cuando es espiritual en la Biblia es por fe por la fe entonces a Lucas le dijeron en ese momento todos fuimos llenos del Espíritu Santo se dan cuenta o sea ellos no miraron físicamente al Espíritu Santo pero la interpretación es fuimos llenos ¿cómo saben que fuimos llenos del Espíritu Santo? ahí lo dice porque hablamos la palabra de Dios con valor ahí está entonces para ellos hablar la palabra de Dios con valor es ser llenos del Espíritu Santo una persona que no estaba llena del Espíritu Santo no podía hablar de Jesucristo con valor y ahí dice predicaron con valor lo cual significa de que fueron llenos del Espíritu Santo luego que terminan eso entonces versículo 32 la congregación dice ahí la congregación dice era de un corazón y un alma o sea aquí ya Lucas está haciendo la descripción de la congregación es importante eso saber yo creo que sí es importante es importante claro porque nos está diciendo lo que Lucas está diciendo aquí luego que oran ya nos está diciendo cómo vivían no cómo vivían la vida de los primeros discípulos ahora recuerde que Lucas no nos dice como vuelvo vuelvo a repetir los detalles diarios versículo 32 viene a ser entonces el resumen de la vida diaria de los apóstoles y los discípulos si alguien pregunta por ejemplo cómo habrán vivido los primeros cristianos bueno la respuesta está en versículo 32 ok versículo 32 versículo 32 hace un resumen de la conducta de los cristianos desde entonces y aquí está la congregación dicen ellos vamos a ver vamos a ver aquí eso sucede después que ellos oraron muchos dicen bueno eso pasó inmediatamente después que oraron sí pero no solamente por ese momento sino que lo que está poniendo ahí la conducta de los que creyeron entonces dice y la multitud que había creído utiliza la palabra pletous la palabra pletous significa asamblea gran número entonces lo cual nos da a entender ¿no? cuando dice y la multitud se está refiriendo nada más y nada menos que a los que habían creído en Jesús en los en la primera predicación de Pedro los tres mil más las mujeres que eran más de seis mil en total todos juntos luego los cinco mil en el en el templo cuando después de la sanidad y las mujeres unas cinco mil cuatro mil estamos hablando más de quince mil personas es cantidad ¿no? quince mil ya no son doce ya no sé cuando dijo primero al principio eran 120 incluyendo los apóstoles discípulos las mujeres y María ahora son los prosélitos primero cinco mil luego tres mil ocho mil con las mujeres unas diez mil en total estamos donde dieciocho mil casi veinte mil o sea mire toda esa cantidad de creyentes del mensaje de Pedro o sea los judíos estaban viniendo eso es una prueba de que Dios no rechazó a su pueblo en la carne o sea no hay reemplazo eso de teoría el reemplazo no existe no hay porque reemplazo significa reemplazar algo no digamos esto lo reemplazo con esto y esto ya no existe pero cuando hay esto y lo pongo en esto no hay reemplazo es adición entonces lo que vemos ahí es que Dios no reemplaza a su pueblo sino más bien hace que Pedro los predique el evangelio a ellos se dan cuenta que Pablo cuando dice y todo Israel será salvo bueno la salvación de Israel ya empieza en ese momento si la salvación de Israel ya empieza en ese momento porque están escuchando el mensaje de Pedro y están creyendo en Jesús como dice Pedro a quien ustedes negaron a quien ustedes se entregaron a quien ustedes crucificaron que es el mismo mensaje que Pedro le dio al Sanedrín no ustedes crucificaron a Jesús a quien Dios lo hizo Señor y Cristo o sea le estaba diciendo ustedes son los asesinos ustedes son los asesinos directo muy bien entonces aquí vemos que la multitud de los cinco mil diez mil y todo que eran cantidad de los que habían creído no eran de un corazón y alma que significa un corazón y alma la palabra un viene del número en griego que significa mía mía es uno número cardinal uno era uno en que cardía y psique cuando dice corazón cardio de ahí viene la palabra cardiología y psique alma o sea de emoción y sentimiento en otras palabras los que habían creído y en total todos estaban unidos en un sola en una sola congregación en una sola mente en un solo sentir en una sola mente sentir o sea ya estaba algo en común ahí la fe en Jesucristo entonces como ya estaban unidos Lucas narra y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino dice que tenía todas las cosas en poder ahora esto es justamente esto es lo que lo que Lucas vamos a ver dónde está ok la congregación de los que habían creído en un corazón y ninguno decía ser suyo lo que poseía ahora esto es interesante porque nos está diciendo cómo vivían los primeros cristianos después que creyeron en Jesús lo que Lucas está tratando de decir porque a él le dijeron eso es que los primeros cristianos estaban unidos basado en una creencia común en Jesucristo y que tuvo repercusiones sociales en la asamblea de ese entonces la asamblea del grupo de cristianos la fe común en Cristo los unió en una mente en un corazón sentían lo mismo pero no quedó solamente en creencia ellos no decían bueno tú y yo creemos lo mismo que bien gracias a Dios cada uno a su casa no esa creencia les llevó a que su fe que no se ve su fe interna se traduzca en algo externo que todos podían mirar voy a volver a repetir la unión de ellos que es interna espiritual nadie lo ve se traduce en algo externo y visible en algo externo y visible o sea la fe tiene repercusiones más allá de lo subjetivo o sea en tu mente uno digo bueno soy cristiano yo también tengo el Espíritu Santo nadie ve eso estamos verbalizándolo nuestra experiencia pero si queremos algo que la gente vea bueno es fácil hay que estar unidos y compartir lo que tenemos que tal por ejemplo si alguien necesita algo yo le doy ¿no? y generalmente la idea es por lo que estamos viendo en el contexto cuando dice sino que todas las cosas eran de propiedad común parece ser que y es la evidencia ahí que los que tenían los que tenían más recursos vendían sus recursos y los compartían con el resto ahora ellos no es que se quedaban sin recursos porque dice no todas las cosas eran de propiedad común o sea inclusive los que estaban dándole para el resto de los hermanos ellos decían lo mío es tuyo voy a compartir porque muchos tienen la idea miras ya no es de él se despojó no no está hablando de despojar está hablando de compartir que es diferente o sea ellos nunca dijeron supongamos bueno ese celular es tuyo yo ya no quiero no lo que el mensaje dice ese celular es mío pero también es tuyo cuando quieres usar lo usas a eso va de acuerdo con el concepto porque dice sino que todas las cosas eran de propiedad común todas las cosas o sea esto es mío todavía pero también es tuyo en otras palabras es mío y tuyo es de los dos bueno es de los tres o allá también cuántos son veinte es de los veinte o sea yo no me excluyo yo todavía tengo acceso pero también los veinte que están allá se dan cuenta o sea a qué leerlo bien o sea muchos dicen oh mira vendió su propiedad y se quedó sin nada no no dice eso dice compartir con el resto o sea todavía es él pero también de ellos porque tenían cosas en común no entonces esa actitud de compartir esa actitud de compartir es lo que ejemplificaba y caracterizaba la iglesia o el grupo de creyentes en ese entonces es muy importante es muy importante ahora es muy importante tener que conocer eso también porque eso generalmente se veía en cuestión digamos de comida de casa había muchos que tal vez no entendían dónde pasar la casa dormir o dónde vivir y tal vez ellos compartían su casa cuando dicen compartir su casa te puedes quedar aquí unos días no tienes dónde comer bueno aquí comemos cinco o seis hay también lugar para otros más vamos a compartir o sea el que comparte no se quedaba sin nada sino el tenía también por lo que estaba compartiendo pero también lo extendía al resto o sea ya no solamente es mío sino de ustedes venga por la fe en Cristo la comunidad de cristianos ahora toda la gente se dio cuenta claro porque aquí está hablando Lucas a Teófilo recuerde Lucas está hablando a Teófilo y parece que a Teófilo le dieron la idea de que los cristianos no compartían o sea recibió malas ideas o información en cuanto a lo que eran los cristianos del primer siglo Lucas trata de asegurarse que Teófilo entienda que no los cristianos no somos así al contrario nos ayudamos mutuamente los cristianos desde el principio nos ayudamos somos personas que vemos por el prójimo somos personas que estamos unidos no peleamos no tenemos una misma fe común y lo expresamos ayudando al necesitado entonces Lucas escribe eso para que el que lo lea diga mira como vivían los cristianos porque hasta ahora decimos eso que bonito compartían lo que tenían no había dice aquí ninguno decía el suyo lo que poseía sino que todos los estaban de propiedad común ahora 33 con gran poder ahora versículo 33 ya cambia el asunto porque versículo 33 ya está hablado de los apóstoles en sí o sea versículo 32 habla de toda la congregación incluido los apóstoles pero versículo 33 ya habla de los apóstoles y del mensaje que habla de los apóstoles habla diciendo que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor Jesús y abundante gracia caía sobre ellos ahora hay mucho que hablar de aquí mucho que hablar eso está verso 33 dice y me gale dinamate que es me gale dinamate es simplemente me gale es grande poderoso de ahí viene la palabra mega iglesias mega church mega es griego mega significa grandísimo colosal y dinamate es un verbo de donde viene dice poder fuerza grande entonces con gran poder no el poder que estaban los apóstoles era un poder grandísimo colosal grande lo cual nos da a entender la naturaleza de este poder que estaba operando los apóstoles o sea no era cualquier poder era un poder grande dice y con gran poder daban testimonio recuerden que la palabra testimonio viene de la palabra griega martirón martirón significa testificar dar testimonio con evidencia ahora interesante porque no era solamente que ellos hablaban y eso es un algo poderoso por la cual los del Sanedrín se quedaron perplejos admirados con el mensaje de Pedro porque ellos porque Pedro estaba ofreciendo evidencias evidencias un mensaje entonces cuando dice que con gran poder no daban testimonio hablando de los apóstoles o sea daban evidencia o sea algo irrefutable o sea la predicación de Pedro y Juan era una predicación poderosa con evidencias los apóstoles ahí dice el apostolado del Señor o sea el objeto del mensaje era el Señor ese es el objeto del Señor Jesús de la resurrección del Señor Jesús o sea estamos viendo que por eso se enojaron los aduceos porque los aduceos no creen la resurrección entonces una forma muy importante porque Lucas se acuerdan que los Sanedrín les prohibió que hablen públicamente del nombre de Jesús muy bien que es lo primero que hacen Lucas pone ahí hacen exactamente lo que el Sanedrín les prohibió hablar públicamente del testimonio de Jesús de la resurrección de Jesús o sea no solamente desafiaron la orden pero al mismo tiempo el tema que hablaron fue lo que enoja al Sanedrín especialmente a los saduceos o sea hicieron todo lo contrario y obviamente Sanedrín escuchó que estaban siguiendo predicando y las aseguro el Sanedrín no estaba feliz no por la resurrección sino porque estaban hablando públicamente pero los saduceos estuvieron dos veces enojados uno porque seguían hablando en nombre de Jesús y número dos porque hablaban de la resurrección que ellos no creían para nada así que estamos viendo aquí lo que está diciendo a Teófilo es cierto es cierto que mucha gente tal vez piensa de nosotros que somos rebeldes pero Teófilo aquí está la razón de lo que pasó no hemos hecho mal a nadie no hemos destrozado nada no estamos insultando a la gente al contrario Dios nos da un poder grande para hablar del testimonio de Jesús de su resurrección ahora son palabras no estamos atacando a nadie podemos creer eso entonces se dan cuenta como Lucas presenta el cristianismo de una forma positiva a Teófilo y a cualquiera que está estudiando el evangelio a cualquiera que esté estudiando el evangelio es muy importante que eso lo tomemos en cuenta en cuanto a el propósito de lo que está escribiendo Lucas aquí a Teófilo es presentar al evangelio a los cristianos que creyeron de una forma positiva es presentar a los cristianos que en realidad no era como la gente está hablando a los cristianos sino que había unidad eran personas una comunidad al decir común y nada o sea estaban unidos en algo común eso significa comunidad un grupo de personas que estaban unidas en algo común fe en Jesucristo y que se ayudaban mutuamente porque no había necesidad nadie tenía necesidad ¿no? porque los cristianos se ayudaban mutuamente ahora versículo 34 dice no había ni siquiera alguien en necesidad entre ellos ahora eso Lucas trata de enfatizar mucho porque al decir ni siquiera hay necesidad en cada uno de ellos estamos hablando de un grupo grande ya tres mil o cinco mil solamente hombres pero muchos de ellos tenían la esposa estamos hablando ya de algunos casi ocho mil más y más niños o sea si alguien le ayudaba a alguien no le ayudaba solamente a él sino que tiene esposa ¿cuántos tiene? diez hijos tiene diez hijos y comen ¿no? comen entonces Lucas dice no había nadie en necesidad ahora eso es algo remarcable algo increíble más de diez mil personas cristianos judíos todavía y no había necesidad entre ellos ¿cuándo de entender de que había necesidad en el pueblo de Jerusalén había gente pobre pero dentro de la comunidad de creyentes en Jesús o Yeshua creyentes en él por el mismo hecho que los que tenían propiedades compartían con los que no tenían evidentemente no había nadie en necesidad por eso pone ese versículo 34 no había nadie en necesidad porque compartían los cristianos compartían con los que no tenían ¿qué más? porque todos aquellos que tenían por ejemplo tierras propiedades las vendían y traían el precio al de lo vendido aquí a los apóstoles dice 35 y depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía cada uno según su necesidad ahora lo que Luke está mostrando es una sociedad en Jesucristo totalmente unida que se ayudaba mutuamente ahora muchos dicen bueno era fácil porque aunque sean 10.000 todavía es un grupo pequeño o sea era fácil manejar eso hoy en día ya no es así hoy en día no solamente hay más cristianos sino que sectas del cristianismo al punto en donde tristemente no se ayudan para nada y es verdad no se ayudan y lo peor es que aquellos que están en lugares donde necesitan ayuda se dividen más esto se lleva a un punto en donde aquellos que dicen creer en Cristo pues no están haciendo nada de lo que dice creer en Cristo o sea la vida de ellos está en desacuerdo con lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 35 ¿es importante para la iglesia de ahora? sí sí porque va inclusive al mismo a la misma raíz de lo que es iglesia ya me has explicado que iglesia es asamblea ¿no? usted podemos nosotros decir a la asamblea que está o al grupo de creyentes que está no cambia absolutamente en nada el concepto por eso que cuando se habla de iglesia yo veo que es una secta evangélica yo no les digo qué iglesia es porque eso debe entender que hay más iglesias bueno hay una sola iglesia en Cristo y sectas no son iglesia son eso son sectas el evangelismo lo hacía hace poco no más 100 años ni antes que había también cristianos entonces el grupo de cristianos que habían creído ¿no? ellos estaban unidos ¿no? y dice ahí en versículo 33 35 perdón y ellos ponían sus manos perdón ponían lo que vendían al pie de los apóstoles y los distribuían ¿no? a cada uno según la necesidad que ellos tenían ¿quiénes distribuían? bueno eran 12 apóstoles yo creo que para la cantidad puede haber sido ellos o puede no nos dice ahí pero parece que puede ser que hubo voluntarios o que ellos pidieron a alguien que les ayude a distribuir bajo la dirección de los apóstoles lo cual quiere decir a los pies de los apóstoles bajo su autoridad es una era una forma de administrar lo que la gente traía para que lo comparta ¿no? era una forma de administrar entonces ya sea que ellos lo hayan hecho personalmente sabe que esto es para ti o esto es para allá no sería raro que ellos hayan dicho alguien nos puede ayudar a distribuir y ellos dirigían toda la labor de distribución ¿no? ellos dirigían y estaban supervisando y se daba de acuerdo como dice ahí a la necesidad de cada uno de ellos entonces ese versículo está realmente ese pasaje nos está hablando acerca de la vida de los primeros cristianos cuando comenzaba a predicar cuando ya los primeros creyentes judíos comenzaron a unirse a la asamblea de Dios porque cuando comenzaba a unirse a la asamblea de Dios es cuando la relación entre cristianos era más visible esto va de acuerdo a Hechos capítulo 2 versículo 43 cuando dice sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común ¿se dan cuenta? todas las cosas estaban en común es lo mismo que este texto vendían las propiedades y sus bienes y las compartían todos según la necesidad de cada uno de ellos mientras ellos en el templo seguían unánimes partiendo el pan la eucalistía y alabando a Dios teniendo hablando hallando el favor de todo el pueblo señor añaría cada día el número de los que iban a ser sabros ahora interesante porque dice cada día estamos viendo de otro grupo de personas que no eran parte ni de los primeros cinco mil ni de los tres mil sino que ya eran personas que iban añadidos en otras palabras era grande el número era grande el número de personas que comenzaron a unirse ¿no? al grupo de creyentes en Cristo o sea la asamblea la iglesia el grupo comenzó a crecer en número por el mensaje de por el mensaje de Pedro dice el versículo 34 que ellos que los que poseían las vendían y traían el precio de lo vendido para que distribuían a los demás en otras palabras aquí vemos una labor social diríamos interna una labor social interna entre los primeros creyentes para ellos mismos para ellos mismos era suficiente para que vamos a buscar afuera cuando dentro de ellos hay gente necesitada eso es un buen principio número dos algo que no vemos ahí diezmos si se dan cuenta ahí nos dice bueno y Pedro dijo a partir de ahora den sus diezmos ya son parte de la iglesia den sus diezmos no existe no se menciona ni siquiera nada lo que se menciona es compartían con el que necesitaba eso es básicamente nada más y si vendían como dice aquí el precio lo traían a los apóstoles líderes ellos y ellos no se lo ponían al bolsillo Pedro no dice bueno este es mi diezmo a ver nos vamos a repartir entre doce yo me agarro la mayor parte porque yo lo más que ustedes tengo que llevar más y el resto se preocupan se reparten entre ustedes doce nomás mientras ellos cada mes nos van a tener que traer más diezmo no había eso el dinero no fue para los apóstoles número uno no había no habla de diezmos y el dinero no era para los apóstoles sino más bien para los que necesitaban y con ellos había una comunión una comunión esos puntos son muy importantes ya en versículo 36 habla de Levita que vino de Chipre y esa Levita se llama Bernabé que significa hijo de consolación poseía un campo lo vendió y trajo el dinero y lo depositó al pie de los apóstoles entonces ese versículo 36-37 prácticamente está hablando un ejemplo de lo que quería decir anteriormente en los versículos 35 dice José un Levita natural de Chipre a quien también los apóstoles llamaban Bernabé entonces estamos viendo ya otra persona más él fue el que vendió una propiedad y trajo el dinero y los depositó a los apóstoles para no para Pedro no para los obispos para nadie sino para a los necesitados de la iglesia de ese entonces o sea asamblea o grupo recuerde que iglesia es asamblea asamblea o grupo de ese entonces muy importante que sepamos eso entonces eso estamos viendo es lo que Lucas responde a Teófilo diciendo somos buenas personas es lo que está diciendo creemos en Jesucristo y nos ayudamos mutuamente y así nos ayudamos no es como tú escuchas que hablan mal de nosotros así somos nosotros entonces la razón que Lucas pone eso es porque Lucas lo va a leer entonces cuando lo lee esa parte va a decir oh como se aman como se ayudan interesante o sea llama la atención eso porque no había en el mundo antiguo entonces al leer eso indudablemente iba a causar curiosidad de conocer de cerca a los cristianos eso es muy importante que tengamos en cuenta y en lo que prácticamente el versículo este texto nos está ayudando así que vamos a terminar esto con una oración porque la próxima semana entonces ya seguimos con el capítulo 5 referente algo más específico así que oremos dando gracias a Dios por este día Padre celestial gracias Señor por tu amor y misericordia es un Dios grande y poderoso ayúdanos Señor a entender y sacar también lecciones para nosotros como hijos tuyos como por lo tuyo de poder compartir con aquellos que no tienen Señor algo como que tu gracia y tu amor sea con todos nosotros ahora y siempre te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén hermanos que la gracia de Dios sea con todos ustedes ahora y siempre Amén Amén